Francisco Oropesa era el hombre más buscado en Texas debido a que durante la madrugada del sábado 29 de abril fue el culpable de arrebatarle la vida a balazos a cinco miembros de una familia de Honduras en el pueblo de Cleveland. La brutal masacre del mexicano Francisco Oropesa dejó como víctimas a Sonia Argentina Guzmán de 25 años, Diana Velázquez Alvarado de 21 años, Julissa Molina Rivera de 31, José Jonathan Cázares de 18 y el pequeño Daniel Enrique Lazo de 8 años, según información brindada por el FBI Houston. Quédate para descubrir quién es Francisco Oropesa y qué lo llevó a realizar esta terrible masacre. Las autoridades en Houston ofrecieron una recompensa de 80 mil dólares por información que llevará la detención del sospechoso. Finalmente, el mexicano de 38 años fue arrestado. La policía tuvo que utilizar drones y perros para seguir la pista del fugitivo. El FBI comentó que la búsqueda se complicó y se extendió por largos cuatro días, pues tenían pocos indicios y pistas. Francisco Oropesa, su esposa y su hijo llevaban entre 5 y 6 años viviendo en Cleveland, Texas. Tenían vínculos con el Estado mexicano de Puebla, muy probablemente el lugar de origen del asesino. Lo de la madrugada del sábado 29 de abril no fue la primera vez que sus vecinos llamaron a la policía para pedir que dejara disparar su arma. Algunas personas que viven en el vecindario donde sucedió la masacre hablaron para CBS y describieron cómo era Francisco. Una vecina que conoce a Oropesa contó que estaba impactada por los tiroteos. Ella dijo que él nunca pareció violento o agresivo. Ella también dijo que el asesino acusado ha trabajado en el vecindario como personal de mantenimiento. Otros vecinos describieron a Oropesa como alguien que de vez en cuando saludaba con la mano, pero que por lo general se mantenía reservado. De acuerdo con el registro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mejor conocido como ICE, Francisco Oropesa ha sido deportado cuatro veces, la primera de ellas en marzo de 2009, también en septiembre de ese mismo año, en enero de 2012 y la última fue en julio de 2016. Las autoridades encargadas desconocen cuándo fue el momento en el que Francisco Oropesa reingresó al suelo estadounidense. Según las autoridades de San Jacinto, el acusado enfrentará cinco cargos de asesinato y se le ha fijado una fianza de 5 millones de dólares. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.